Ok, mi amigo el muñeco tiene problemas con este cultivo, entonces cada vez que tenemos problemas yo tengo que traer un ingeniero agrónomo para que nos ayude con lo que es la asesoría entonces yo traje a mi amigo, que ya ustedes lo conocen, a mi amigo Mincho pues en los videos pasados vos todavía estabas estudiando agronomía, ahora Mincho ya es graduado lo pueden ver, entonces él ahorita nos va a revisar el cultivo y nos va a decir que es lo que está pasando Ok, muñeco, ¿cuál es el problema que está teniendo el cultivo? El problema es que es como se está repollando mucho la planta Ingeniero, revise como una hojita ahí Ingeniero, fíjense que ahorita lo está molestando lo que es la paloma blanca, como le llaman Ok, también conocida como mosca blanca Sí, mosca blanca, exacto, porque ahorita lo que quiere es una buena regadita de olear y echarle algo pues, para que... Estabas vos escuchando, vení ponle atención muñeco, porque vos es el que baja Pero, aquí, también, aquí este, aquí pobrecito, mire cómo huelan Sí Mire cómo huelan, vaya, aquí este, lo que está molestando también Y ese animal, aquel que dicen tortubillas Ok Tortubillas también la está molestando Y para eso, ¿qué insecticidas se le puede tirar, Ingeniero? Aquí, aquí se le puede tirar Yo creo que es Está bien, porque necesita también control de maleza, vos Ajá Nos vas a decir también algunos... Aquí se le puede echar este... Por ejemplo, se le puede echar este... Un poquito de... De este, se me dio un poquito Solamente solo para espantar nomás los moscos Ok Ajá, y de allí podemos... Es cierto Ajá, y de allí, vaya, se le pega una regla de foliar Ajá Y qué más, pues Vaya, ahí Este, Ingeniero, yo también quisiera que me dijera algo con respecto a la humedad Porque como este es cultivo de verano, va, muñeco A pura humedad este ¿Cómo ve usted la humedad de la tierra? ¿Hace falta un riego o se puede dejar así? Lo que yo le quiero decir es esto Aquí le falta Riega Sí Vaya, muñeco, ahí también está fallando vos, mirá Aquí quiere riega, María Quiere riego, dice el Ingeniero ¿Cómo dice? Riego de qué? Para la humedad de la planta, pues Quiere más agua Quiere más agua, dice Agüita ¿Como cada cuánto hay que regarle, Ingeniero? No, hombre, esto requiere como cada tres días Vaya, muñeco, ¿y vos cuándo fue la última vez que la regaste? Es como unos ocho de diez Ah, pues por eso Ah, por eso, con razón, mire Ahí ya Ya necesita riego Ajá Porque, mire, solo que necesita uno Observe bien la planta, Ingeniero, porque usted es el que sabe de estos cultivos Ingeniero, este, ¿en qué universidad fue que se graduó usted? Yo, en los alcohólicos anónimos No, ingeniero, mira vos En los alcohólicos anónimos fue que era dos Pero aprendí algo Y yo pensando que venía de la universidad nacional Nada Mira, solo Hijo de poche Ey, vos, esto no es ingeniero, vos Corra Vaya, entonces Vaya, dice aquel que no necesita de agua, Ingeniero Fíjate que es el problema aquí en El Salvador Que mucha gente dice que es profesional Y es mentira, vos Sí, son unos grandes estafadores Yo le creí por el planta, porque, pues sí, va a mirar No cualquiera se viste así aquí en El Salvador Es una mentira porque este cultivo no necesita de agua Este cultivo solo es a base de humedad Bueno, y entonces, ¿en qué novedad estudiaste en El Salvador? No creí, pero en la tierra de... Pues sí, antes de la universidad No, no se hagan ruedas En los alcohólicos anónimos Qué barbaridad Entonces, hay falla aquí con este ingeniero, vos Vamos a... Oye, están empezando a cuajar Oh, sí Mira, este ingeniero, una última pregunta Para ver qué Mira, pues Para ver si es verdad que es de cultivo ¿Qué tipo de cultivo es este? Este es frijol de haz Es verdad, vos Yo creo que solo este es en bravo aquí Yo no sé Este es soya, vos Es soya ¿Usted es sembrado? ¿Mujer de la goya? No, usted es sembrado, vos Ah, pues es mentira, vos Mira, si te comes estos frijolitos, te creo que sos ingeniero Bye Mi huevo Un saludo especial para Melvin Melvin Yo sé que me vas a ver el video de este Dale, pues ¿Quién es Melvin? Melvin Cleo Va De parte del ingeniero Mincho Maronero De parte de Mincho El ingeniero Mincho Graduado en Alcohólicos Anónimos No 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 ¡Gracias!